Sigo corriendo sin cansancio Creo que esto es lo correcto No veo entre blanco y negro Y todo me está confundiendo La vida ha sido siempre incierta Más justo si pueda perdonar Pero yo veo algo en ti y en mí Que está cambiando Hola y adiós Igual la luna que es O se encuentra por salir No hay nada escrito Ya no más Es hora de cambiar mi realidad Volver a empezar Ya no más Toda la oscuridad Dejar atrás With the light Gracias por ver el video